Surat Yolus Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Alif, Lam, Ra Estas son las leyes del libro de la sabiduría Acaso se sorprende a los hombres de que hayamos concedido la revelación a uno de ellos Para que advierta a la gente del castigo de Allah Y dé la buena nueva a los creyentes de que obtendrán una buena recompensa por sus acciones junto a su Señor Pero quienes rechazan la verdad dicen Este Mohammed no es sino un simple brujo Vuestro Señor es Allah Quien creó los cielos y la tierra en seis días Y después se sentó sobre el trono Eres quien controla todos los asuntos Nadie puede interceder ante él sin su consentimiento Este es Allah, vuestro Señor Adoradlo pues ¿Acaso no reflexionáis? Adoradlo pues إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Todos retornaréis a él para ser juzgados el día de la resurrección. La promesa de Allah es cierta. Él es quien dio origen a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud. Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla. Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor, y de la luna una luz reflejada, y estableció sus fases para que pudierais contar los años y calcular el paso del tiempo. Allah no ha creado todo esto sin un propósito. Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. Ciertamente, en la alternancia de la noche y el día, y en la creación de los cielos y de la tierra, hay pruebas del poder de Allah para los piadosos. Quienes no esperan nuestro encuentro, se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella, así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad. Morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer. Ciertamente, a quienes crean y obren rectamente, Allah los guiará a través de su fe hacia el paraíso, en cuyos jardines de las delicias corren ríos. Allí invocarán a Allah diciendo, Gloria a ti, Señor, y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam. Y al final de su invocación dirán, Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. Y si Allah se apresurara a responder a los hombres cuando le suplican algo malo, del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno, ya habrían sido castigados con su destrucción. Más dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro, persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Si el hombre sufre una desgracia, nos implora ayuda, ya sea recostado, sentado o de pie. Pero si lo libramos de ella, actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna. Así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones. Y, ciertamente, destruimos las generaciones que os precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad. Así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad. Después, hicimos que los sucedierais en la tierra para ver cómo obrabais. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعو إلا ما يوحا إلي إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas quienes no esperan nuestro encuentro te dicen Oh, Muhammad tráenos un Corán distinto a este que no critique nuestros ídolos o modificalo Diles Yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta solo sigo lo que me has revelado Temo el castigo de un día terrible el día de la resurrección si desobedezco a mi Señor قل لو شاء الله ما تلوتو عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمورا من قبله أفلا تعقلون Diles Si Allah hubiese querido no os lo habría recitado y Él no os lo habría dado a conocer He vivido entre vosotros muchos años sin que os recitara nada ¿Es que no reflexionáis? فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجَرِمُونَ ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Allah o desmiente su revelación? En verdad, los idólatras no triunfarán وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos y dicen esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah diles acaso informáis a Allah sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra alabado y exaltado sea él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión más discreparon y se dividieron en la fe y si no hubiese sido por lo que tu señor había decretado a Muhammad acerca de posponerles el castigo hasta el día de la resurrección sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de Allah a quienes negaban la verdad y dicen quienes rechazan la verdad ¿por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de parte de su señor? diles oh Muhammad Allah posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen esperad pues a que os llegue su castigo que yo también espero con vosotros y cuando nos apiadamos de los hombres los ángeles después de que hayan sufrido una desgracia traman con nuestra revelación y nuestro favor negándolos y burlándose de ellos diles oh Muhammad Allah es más rápido planeando en verdad nuestros enviados los ángeles registran todo lo que traman 2. 3. 5. 5. 6. Hacia إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Él es quien hace que podáis viajar por tierra y por mar y cuando os halláis a bordo de una embarcación y navegáis con buen viento os alegráis pero si después sopla un viento tempestuoso y las olas os rodean por todas partes y creéis que ha llegado vuestro fin invocáis a Allah con una fe sincera diciéndole si nos salvas de esta situación seremos sin duda alguna agradecidos no obstante cuando Allah los salva se exceden en la tierra con todo tipo de injusticias y no cumplen lo que habían prometido Allah oh gentes vuestra rebeldía e injusticia se volverán contra vosotros disfrutaréis temporalmente de esta vida y después retornaréis a nos el día de la resurrección y os informaremos sobre lo que hacíais إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك ciertamente la vida mundanal se asemeja a la lluvia que hacemos descender del cielo que hace que broten todo tipo de plantas que se entremezclan de las que se alimentan los hombres y los animales y cuando la tierra se adorna y se embellece con sus frutos y quienes la habitan creen que pueden disponer de ella entonces enviamos sobre la tierra nuestra orden de destrucción por la noche o durante el día y la dejamos baldía como si el día anterior no hubiese tenido frutos así es como aclaramos las pruebas de nuestro poder agentes que reflexionan y Allah invita a la morada de la paz el paraíso y guía a quien quiere hacia el camino recto quienes hagan el bien y sean creyentes obtendrán la mejor de las recompensas y gozarán de algo más ni las tinieblas ni la humillación cubrirán sus rostros esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ La Biblia 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 Sufrid La Biblia 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 La Biblia